una empresa. Hola, Mauricio, qué gusto. Hola, Mauricio. Bueno, para empezar, les quería presentar a Katia. Hola, Nelson. Hola, Emilia, Vero, Marcelo. Se van conectando más personas. Básicamente, un poco el objetivo de esta reunión, les escuchaba un poco lo que venían conversando al inicio, y es hablar de marca personal, porque también hemos tenido inquietudes de algunas personas que están trabajando en esta iniciativa que nos preguntaban cómo sugieren que hagamos un tema de comunicación con nuestros prospectos que utilizamos. Y en algunos casos, bueno, la marca Broker es una nueva marca, entonces no está conocida en el mercado. Un poco el respaldo está en WeSolutions. Pero muchos de los temas que manejamos está basado en un tema de historia, prestigio, y la marca personal de cada uno de ustedes. O sea, un poco su historia profesional. Entonces, vimos adecuado manejar este espacio. Katia Mann ya les contará un poquito su experiencia. Con Katia hemos interactuado en trabajo, en una compañía de telecomunicaciones, pero últimamente, a través de su programa, maneja un programa donde se van presentando entrevistas a distintos personajes del mundo digital o que pueden generar algún tipo de valor dentro de la parte de estrategias digitales. Y del ecosistema que trabajamos, hemos podido participar cuatro consultores con distintas temáticas. La una, lo que es la estrategia de datos. La segunda, lo que es la parte legal para la transformación digital. La tercera, todo lo que son los canales digitales. Y la cuarta, todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Entonces, tal vez ahorita si te doy la palabra, Katy, para que te presentes y avances. Y, bueno, que nos comentes todo lo que tú ves como la visión de la marca personal para la comercialización de soluciones digitales apoyados en una estrategia digital. Sí, claro que sí. Qué gusto. Bueno, bienvenidos a todos por darse este espacio. Siempre estamos a full de trabajo, pero esto apuesta que justamente, como decía Verónica al inicio, es importante tomar en cuenta que post-COVID hay un aceleramiento para el tema de proyectarse marca personal, marca corporativa en el tema digital. Así que ahora nos vamos a enfocar justamente para apoyar a aquellas personas que están involucradas en este maravilloso proyecto que lo ha liderado Mauricio, de Broker, y donde podemos, aquellos que están comercializando justamente estas soluciones digitales, cómo pueden proyectarse, cómo pueden llegar a concretar más leads y obviamente conseguir más ventas a través de una buena marca personal, ¿sí? Entonces, arrancamos. Déjame ver si es que no había alguien más pidiéndome solicitud para entrar. Si hay alguien más, Daniel Monteverde. Y ya estamos, sí, ya se conectó. Veamos. Mauricio me avisa si de pronto alguien más está pidiendo solicitud. Yo arranco. Ok. Entonces, bueno, enfocándonos en este proceso de marca personal, hay una frase que me encanta mucho de Jeff Bezos que dice, la marca personal es lo que otros dicen de ti cuando no estás. Entonces, claro, vamos a calar en la percepción de las personas, cómo nos ven las personas, ya vamos a ver que para crear una marca personal debemos entrar un poco en una introspección, vamos a entrar en detalle, pero claro, la marca dice lo que, incluso cuando tú no estás, qué piensa de ti la gente, qué dice de ti la gente, lo que tú haces, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado en justamente proyectar aquellos valores, aquellos pensamientos, cosas como yo quiero, cómo me ve mi marca, es como igual una empresa, ¿no? La empresa igual vigila, cuida, tiene sus colores corporativos, su imagen, proyecta algo, lo mismo dentro de la marca personal. Entonces, avanzando un poco, bueno, como ya les había comentado Mauricio, yo me presento igual, soy Katia Amán, soy consultora de negocios y marketing digital, tengo una academia online para negocios, este, como un Netflix, que está dentro de mi página web y adicional, este, apoyo a los negocios en asesorías y consultorías de todo lo que tenga que ver con implementar estrategias de marketing digital. Y bueno, entrando ya en contexto, deberíamos todos preguntarnos cuando queremos lanzar nuestra marca personal. Bueno, yo desearía que me consideraran como un experto en el sector, que la gente me vea un experto. Entonces, claro, cuando yo soy un experto, la gente va a confiar en lo que yo digo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Otra pregunta, tener de pronto el control de ese proyecto comunicacional, saber comunicar, saber expresarme, saber estar presente de manera correcta en el mundo digital y así en mi página web, en redes sociales y obviamente cuando estamos hablando de un tema digital, podemos llegar a impactar de manera nacional e internacionalmente. Esto nos gustaría. Entonces, aquí yo quisiera que vayamos poco a poco interiorizando estas preguntas y contestándonos internamente si es que esto es lo que realmente queremos, ¿no? Crear nuestra propia red de contactos, nuestras audiencias, la gente que nos sigue, la gente que cree en nosotros, que comparte, que le da me gusta, que nos pregunta sobre lo que nosotros manejamos es porque comenzamos a tener justamente esta credibilidad y ampliar esta red de contactos va a ser súper imprescindible para que después podamos aumentar nuestra base de datos de prospectos y después de hacer un seguimiento de ventas como tal, ¿no? Y esto obviamente, como decía, enlazado con tu portafolio de servicios, con aquellos servicios que tú das, aquellas soluciones, en este caso, soluciones digitales que estás ofreciendo a tus distintos clientes, ¿cómo crear una comunidad? A veces hay muchas veces que dicen, bueno, ¿cómo la creo? No la sé, no sé cómo hacerlo, ¿te gustaría saberlo? Y claro, cuando tú te identificas como un experto y llegas a diferenciarte de toda la red de profesionales o de la competencia en general, vas a poder incluso no competir por precios y no mantener una rentabilidad deseada porque te diferencias del resto, ¿no? Entonces, bajo estas preguntas, traje aquí a colación al doctor Albuja, yo creo que todos lo conocemos, él maneja muy bien su marca personal y aquí hablando un poco de los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios? Y aquí un poco contestando ya las inquietudes que tenía Nelson, si no estoy mal, que nos comentaba del prestigio, ¿no es cierto? De tener una, o sea, ¿cuáles son los beneficios de una marca personal? Pues justamente el prestigio, el generar esa confianza, que la gente confíe en mí, en lo que yo le digo, en lo que yo le asesoro, en lo que yo le propongo, porque ya me he creado esa credibilidad, ¿no? Con esto yo puedo llegar a expandir este proyecto, esta comunicación, mis soluciones digitales, estos beneficios de estas soluciones, estas empresas, lo puedo comunicar de manera correcta, incluso puedo llegar a ser un influencer en el sector y esto obviamente ayudará que pueda, ya vamos a ver que dentro de una marca personal se pueden generar varias portafolios, de hecho, dentro de ustedes tienen aquí la facilidad que se concentra dentro de Broker, diferentes soluciones digitales y claro, también ustedes pueden comenzar allá de que la gente les ve como expertos, a diversificar ciertos ingresos creando algún tipo de infoproductos, asesorías, consultorías en su rama, ¿no? Ayudando, gestionando, guiando aquellas empresas para que ustedes puedan dar la mejor oferta de soluciones digitales. ¿Cómo crear también una base de datos propia? Esto es cada vez súper importante, esto es un activo vital en el mundo digital y en general para los negocios, mientras más base de datos de prospectos, de gente interesada, alineada a mi nicho de mercado, va a ser realmente muy importante. Otros ejemplos de marca personal, por ejemplo, aquí tenemos a Stephanie Spin, que todo el mundo le conoce y es interesante como, claro, uno pone Stephanie Spin y automáticamente me sale la información hasta en Wikipedia, sus fotos, aquí le he puesto esta flecha interesante porque es importante y aquí yo como consultora de marketing digital siempre diré, alguien que quiera crecer sostenidamente en el mundo digital y si estamos hablando de marca personal, yo como un ente individual que tengo muchos conocimientos y quiero proyectar estos conocimientos o quiero ayudar a las empresas a conectar con soluciones digitales, en este caso, una buena forma para tener un crecimiento sostenido sería crear tu propia página web, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya le sale Stephanie Spin.com. Esto como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ahora adentrándonos un poco a cómo conseguir y conseguir la marca personal. Primero, hay cuatro puntos vitales a tomar en cuenta y es que partimos de una introspección. Recordar que como marca personal es la marca de nosotros, nuestra, nosotros como persona, individuos individuales, Katia Mann, Mauricio, Verónica y todas las personas que están aquí presentes pueden desarrollar su marca personal. Entonces, para entender este contexto deberíamos hacer una introspección muy válida de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esta marca? ¿Qué es lo que quiero proyectar? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero ayudar a las personas? Porque hay que, tomando un poco, oyéndonos un poco filosóficamente, todos vinimos para ayudar en algo, Para servir en algo. Estas preguntas deberían venir muy bien en esta etapa de introspección. Una vez identificado por dónde, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me encanta, por dónde yo voy a ir, vamos a una visión, ¿no es cierto? Cómo yo con estos conocimientos, con estas habilidades, con estas competencias, con estos dones, como lo quiéramos llamar, puedo conseguir proyectarme hacia el futuro, llevar soluciones, propuestas, valor agregado a aquel nicho de mercado. ¿Sí? Aquí también viene bien mucho de pronto seguir a modelos, siempre tenemos alguien que nos inspira, alguien que nos guía, que nos dice, bueno, a mí me encantaría ser como esa persona y claro, siempre todo esto que les estoy comentando, vayamos paralelamente pensando en nuestros adentros, ¿qué es esto, no? ¿Qué conseguiría yo con esta introspección? ¿Cuál sería la visión a la cual yo me proyecto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me metí en bloqueo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿No es cierto? ¿Y qué modelos a seguir tengo? ¿Qué personas harían o que me encanta seguirles porque me gusta cómo se proyectan, porque me gusta qué soluciones toman? Esto nos ayuda muchísimo para a veces en momentos de flaqueza decir, bueno, esta persona a la cual yo le admiro mucho, ¿qué hiciera en esta situación complicada? Y al final, pues de todo esto, deberíamos definir nuestro propósito, ¿sí? Y aquí se divide en cuatro, en forma general, pues la habilidad, ¿qué habilidad tengo? Se recuerdan que hablábamos de la introspección, la habilidad, ¿qué es lo que se me da bien? ¿Qué competencia se me da bien? ¿Qué conocimiento tengo esta habilidad? El enfoque, bueno, ¿cómo y dónde lo aplicas? ¿Cómo lo vas a hacer? A través de presentar soluciones a las empresas, ¿qué tipo de empresas? Y ahí viene la tercera parte de las audiencias, ¿no es cierto? ¿A quién? ¿Van a ser pymes? ¿Van a ser pymes de algún sector? ¿Van a ser negocios pequeños? ¿Sí? ¿Y qué solución voy a dar? ¿Cuál va a ser el resultado que va a obtener mi cliente, mi nicho, mi audiencia con lo que yo estoy entregando? Esto es súper importante. Y aquí un ejemplo, aterrizando un poco a lo que yo cuando recién me planteé mi marca personal, decía, bueno, ¿qué habilidad? Bueno, yo soy consultora de negocios y marketing digital. ¿Cuál es el enfoque? A través de ayudar con qué, específicamente con qué, asesorías, consultorías y algunos servicios digitales. ¿A qué audiencia? Pues pymes que tengan el interés de digitalizarse, de estar en el mundo digital. Y la solución, pues mejorar que estas empresas que van a conseguir, pues que una vez que pasada por mis asesorías o consultorías o servicios puedan tener una mejor visibilidad en internet, en el mundo digital. ¿Sí? Esto como un ejemplo y aquí cada cual como una peque tarea, quien quiera hacerlo, que haga esta, ¿no? Que haga la introspección, que vea su visión, que aprenda de aquellas personas a las cuales admiran y que se definan este propósito. Y este propósito tenga estas cuatro aristas, la habilidad, el enfoque, la audiencia y la solución. Y bueno, ahí está el ejemplo planteado, ¿no? Entonces, una vez definido cuál va a ser el horizonte de mi marca personal, qué es lo que yo voy a entregar, a qué audiencia voy a dar, qué es lo que se me da bien y todo lo que acabamos de ver, hay veces que ha pasado que tenemos un mar de comunicación. Nos dicen que sí, que es bueno manejar las redes sociales, entonces de pronto tienes que saber algo de community manager, que de pronto si tienes una web debes posicionarla bien el SEO para que esté en las primeras posiciones, que puedes lanzar, hacer publicidad dentro de YouTube o que puedes mandar campañas masivas haciendo email marketing o si tienes un negocio físico que en este caso de pronto no aplica, pero puedes gestionar un SEO local a través de una ficha de negocios de Google o si es que puedes aplicar marketing de influencer, en fin, inbound marketing, hacer podcasting, hacer campañas pagadas en Google, hay muchísimas estrategias ahora, hoy por hoy, que podemos implementar. Entonces, de este torbellino de tantas cosas, uno a veces se confunde decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Cuál me conviene mejor? ¿Me voy por el SEO? ¿Me voy por el inbound marketing? ¿O si hago las campañas? ¿O no hago? ¿En qué red social? ¿En qué no? ¿A qué hora? En fin, uno comienza a perderse bajo este contexto. Entonces, ahí es lo que dice, bueno, ¿qué estrategia implemento? ¿Cuál es la mejor estrategia de negocios que me viene bien? ¿Cuál me conviene a mí como empresa o como marca personal en este caso? ¿Cuál me conviene? Entonces, para poder aterrizar mi marca personal, yo debo implementar una estrategia de negocio mío a mi marca personal y de marketing digital. Para esto, yo diseño o yo guío así a mis clientes en que debemos pasar por cuatro etapas. La primera, hacer un análisis, ya vamos a detener, detenernos un poco en cada una de ellas. Hacer un análisis un poco, después de entrar al diagnóstico, una vez planteado, recordar que aquí estamos planteando el proyecto mi marca personal, cómo yo potencio mi marca personal. Entonces, en base a este proyecto, yo hago el análisis, luego digo, bueno, ¿estoy yo preparada para lanzarlo? ¿Qué me falta? ¿Qué estoy bien? ¿Qué fortalezas tengo? Ya vamos a entrar en detalle, lo vamos a ver más adelante. Y luego, dentro de las estrategias como tal de negocio, ¿cuál aplico? ¿Cuál me conviene a mí? Y una vez identificada esa estrategia de negocio, identifico qué estrategias de marketing digital están alineadas a esa estrategia de negocios que conseguí y ahí sí entramos al plan, a la acción. Y esto deberíamos hacerlo de manera ágil. Ahora hay que recordar también que las metodologías ágiles también están aquí para ayudarnos a que esto sea, fluctúe rápido, que no puedo detenerme en hacer un análisis un montón de tiempo sin recorrer todo para nuevamente entrar en el ciclo, medir qué está pasando y nuevamente hacer un análisis diagnóstico-estrategia y así ir poniendo. Entonces, vamos a desglosar un poco cada una de las fases. La fase de análisis, bueno, son tres parámetros muy puntuales que debemos analizar. Análisis de los clientes, pero más en detalle, haciendo incluso un mapa empático de qué es lo que desea el cliente, quiénes son, son mujeres, son hombres, en qué sector está, qué comportamiento tienen, qué intereses tienen, qué aspiraciones tienen, qué obstáculos tienen, en fin, esto es súper importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, tenemos luego los competidores. ¿Qué está pasando? Hay más gente parecida a mí que está ofertando lo que yo quiero hacer o algo parecido. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Tienen página web? ¿Están presentes en redes sociales? Y esta información es súper interesante revisarla. Y el análisis del mercado en general. Bueno, el mercado en forma general es un mercado en auge, está en verde o es un mercado en declive. Hay intenciones de búsqueda, hay tendencias y aquí hay ciertas herramientas que se puede identificar para ver si este mercado, por ejemplo, recién hice una investigación de cómo era disparado por el tema del COVID, que claro que no es habitual, pero la búsqueda de servicio a domicilio se disparó pero en un 500%, cosas así, ¿no? Que a veces son atípicas y que claro, tampoco deberíamos enfocar nuestra marca en cosas atípicas, pero que sí va a marcar un nuevo, una nueva tendencia. Esto es la parte de la fase del análisis como tal, ¿no? Luego, una vez hecho este análisis, recordando, manteniendo el proyecto, lo que queremos lanzar es nuestro proyecto de marca personal. El diagnóstico es súper importante. Yo, en mi DAFO que todos los hemos visto, pues es el clásico pero que lo debemos hacer y lo debemos hacer de alguna manera, de manera frecuente porque esto va cambiando. ¿Cuáles son mis debilidades? Yo, por ejemplo, no tengo nada de conocimiento digital, pues bueno, esta es una debilidad, me lo apunto, mi fortaleza, pues mi fortaleza es conocer claramente todas las soluciones digitales para el sector de la medicina, por ejemplo. Y eso me lo tengo que apuntar. Todo, sea destrezas, habilidades, recursos financieros también, porque no, todo hay que apuntarlo, porque esto después nos va a ayudar a entender cómo está nuestra situación. esto en la parte interna, ¿no? De ahí vemos que la externa es amenazas y oportunidades, amenazas, pues lo externo, qué es lo que no, por ejemplo, amenazas como ahora el COVID que a todo el mundo llegó y nos desbarató, las estrategias, los planes que teníamos, las ventas como tal, eso es una amenaza en forma común, ¿qué pudimos hacer? Nada, es algo que estuvo externo y que debemos ahora plantearlo, oportunidades, posiblemente esta amenaza del COVID hizo que, como mencionábamos al inicio, haya un despunte de un despertar digital que las empresas, todo el mundo quiere estar presente en el mundo digital, esto es una oportunidad ¿para qué? Para que yo pueda lanzar mi marca en forma digital. Y pues el CAME, corregir, afrontar, mantener, explorar todo lo que hemos analizado en el DAFO. ¿Para qué nos sirve esto? Porque en lo particular vamos a identificar qué ventajas competitivas tengo yo, hablando de marca personal, que van a hacer que yo pueda despegar o salirme de la competencia. ¿Sí? Esto, no todas las fortalezas pueden llegar a ser ventajas competitivas y esto también se lo analiza dentro de la fase de un diagnóstico, pero esto es importante hacerlo. Como tercera fase, hacer, implementar una estrategia de negocio y aquí, claro, he planteado son cuatro, una estrategia de crecimiento, una de competitiva genérica, competitiva específica, la cartera de productos y ahí hay varias. Les voy a dejar incluso al final en mi video podcast justo lo que mencionaba Mauricio, yo tengo mucho contenido gratuito que ustedes pueden entrar y entrar en más detalle de estos temas que por temas de tiempo en una hora es imposible manejarlos. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es importante lo que me gustaría es abarcar tres de este cúmulo de estrategias que es, en este caso, la estrategia de diferenciación y de enfoque. ¿A qué me refiero? La estrategia de enfoque es cuando yo identifico dentro de un gran nicho de mercado, me enfoco en un nicho particular. Posiblemente, antes de enfocarme en todas las pymes, pues me enfoco en las pymes del sector de la medicina o me enfoco en las pymes del sector de la comunicación o me enfoco en, ¿sí? ¿Me explico? Este es un tema de enfoque y esto, aunque parezca lo contrario, mientras más segmentado sea mi nicho, más oportunidad tendré de conectar con estas personas, de hablar su mismo lenguaje, de entender lo que les preocupa y plantear las soluciones que yo conozco para ayudar a este cliente o a este nicho de clientes. Y, pues, la diferenciación también estaría en el enfoque en que si yo tengo varias fortalezas, identificar cuál se me da más, cuál se me da mejor. Por ejemplo, en mi caso, tengo yo un abanico de portafolios de servicios, pero yo me enfoco más en las consultorías. Esto es lo mío, esto es lo que me gusta más, me siento más cómoda haciendo, entonces, sobre eso, sobre todo mi portafolio de productos, me enfoco en algo en específico, ¿sí? Esto en forma general. También la estrategia de Cliductos es súper interesante conocerla en el sentido de que podemos, Cliductos, ¿de dónde viene? Viene de la palabra clientes y productos. Entonces, hay tres tipos, en este caso sería los Cliductos de estructura, Cliductos de margen y Cliductos de imagen. Que también, como les digo, les voy a dejar más información para que ustedes, si quieren detallar en más, pues, lo puedan hacer. Pero, identificar antes de irnos a las estrategias de marketing, de pronto, mucha gente pensó que íbamos a entrar directamente al marketing digital. Si debo hacer primero una, hemos, haciendo un recorderis, revisar primero qué es lo que quiero conseguir con mi marca personal y luego de ahí entrar a un proceso de cómo identifico, cómo hago un análisis, cómo hago un diagnóstico y qué estrategia de negocio aplico, a qué nicho de mercado me enfoco, cuál es mi fortaleza más, cómo me diferencio de la competencia y una vez identificado esto, puedo ver de todo el abanico de estrategias de marketing digital cuáles son las que voy a utilizar o cuáles son las que a mí me convienen. Entonces, aquí vamos, justamente en estrategias de marketing digital. Se pueden segmentar de muchas formas, pero aquí yo les he segmentado en dos en particular. Aquellas estrategias de prospectos, para prospectos que ya están buscando mis productos y que pues están buscando en Google, que ya están interesados. Entonces, aquí yo implementaré un tipo de estrategias que puede ser el SEO de mi web, que puede ser campañas en Google, que puede ser si tengo un negocio físico una ficha de negocios en Google, que puede ser también porque no enviarles campañas de email marketing, pero bien personalizadas y enfocadas a el nicho al cual yo voy. Y también Inbook Marketing, que es como una especie de embudo que ya vamos algo a hablar más de este al respecto. Más después. Y el otro, que está al lado de acá, al lado derecho, es, ¿qué estrategias de marketing digital puedo aplicar? para... Katia, disculpa, te interrumpo un segundo. Claro. Katia. Sí, te escucho. Hay gente en espera, si les puedes dar acceso, por favor. Ah, ya. Aprovecho para comentarles que, claro, como estamos con una versión gratuita, esto se corta en 10 minutos y pueden, por favor, conectarse luego a la misma, ¿ya? A ver, déjame, ah, sí, hay tres personas, ahorita. Listo. Aquí estamos. Entonces, por este otro lado, estrategias de marketing digital, en cambio, enfocadas de pronto a todo el nicho de mercado, que no necesariamente son personas que ya me están buscando, pero que cumplen las características de aquel nicho que yo quiero llegar, aquel grupo de personas que quiero llegar. Un favor, disculpen, hay mucho ruido, no sé si los que tienen micrófono abierto, si lo podemos en mute para poder aprovechar bien el contenido. Sí, gracias. Y claro, dentro de este contexto hay otro grupo de estrategias de marketing digital que puedo utilizar, como por ejemplo Facebook Ads o Instagram Ads o incluso LinkedIn, ya vamos a ver cuándo, qué red funciona mejor que otra, lo vamos a ver más adelante. Cómo lanzar incluso de pronto campañas de Google en la red de display, por ejemplo, salir por videos en YouTube, cómo también aquí me ayuda Inbound Marketing también, generación de contenido de valor o utilizar marketing de influencer o email marketing también, aquí vemos que aquí de alguna manera se repite el email y el Inbound para los dos tipos, pero eso es lo que quiero que entendamos, que nos quedemos con esto, que es importante antes de ir y aplicar cualquier estrategia, yo debo primero entender qué es mi marca personal, a dónde quiero llegar, cómo establezco mi estrategia de negocio y luego sí, cómo establezco esta estrategia de marketing digital alineada a la estrategia de negocio. Y claro, después entramos al plan de acción, que sería ya organizar un cronograma de actividades, qué recursos tengo, lo hago yo o me asesoro de alguien o me alío con alguien, hago una alianza estratégica para decir, mira, yo te puedo ofrecer esto, esto les comento de manera particular que ahora hablamos de las economías colaborativas, las comunitarias, donde a veces por falta de liquidez, pero tienes tu conocimiento, tú puedes transar y hacer alianzas estratégicas con otras empresas que si de pronto tu debilidad es darte conocer en el mundo digital, puedes conseguir alguien que te ayude en ese aspecto. Y pues bueno, el lanzamiento de la web siempre estará como primera cosa, hacer una campaña de pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento, esto en el tema del plan de acción. Y claro, ahora aquí esbozado un poco cómo deberíamos hacer una pequeña ruta, le apuesto que esto dependerá de cada persona, pero en forma general, dentro del contexto de marca personal y comercialización. ¿Cómo yo puedo conseguir a través de manejar el marketing y las ventas online? ¿Qué puedo hacer? Si nos ayudan silenciando, por favor. En todo caso, aquí hay una de las estrategias, hay varias, pero yo recomendaría muchísimo para aquellas personas que quieren manejar su marca personal, arrancar con una estrategia de inbound marketing, luego saber gestionar de manera profesional en su social media toda su marca personal y las principales que podría hacer es Facebook, en Instagram. Esto ya lo vamos a ver, que no en todas necesariamente, porque dependerá de algunos temas, utilizar WhatsApp, LinkedIn también y cómo hacer este seguimiento a estos clientes, a estos prospectos que vamos capturando a través de una buena gestión de un CRM. Y después, pues ahí, como estamos haciendo venta o enseñar a nuestros prospectos nuestras soluciones digitales, hacer una buena gestión con videoconferencias también es parte de una solución. ¿Qué quiere decir estrategias de inbound marketing? Bueno, esta imagen nos ayuda muchísimo a entender, ¿no? Entonces, tenemos varias fases aquí en los botones rojos. Puedo ver como alguien que es completamente extraño a mí a través de un mecanismo de atracción que ya vamos a ver que puede ser un blog, utilizar las frases clave, utilizar el social media que estábamos comentando. Puedo hacer que estos extraños a través de mecanismos de atracción vengan y visiten mi web a través de todos estos canales que habíamos mencionado, ¿no? Y estos visitantes, pues bueno, yo ya deje de ser una extraña, me visitaron porque algo les llamó la atención, entonces entran a una fase de que sean leads. Leads, aquellas personas que ya me preguntan de pronto por mis productos, por mis servicios, sabes que me interesó esto, a través de esta fase de conversión. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Con diferentes estrategias, con formularios en la web, con llamados a la acción dentro de las redes sociales, en la misma página web como tal, llevando o montando campañas para que aterricen al landing page de nuestra página web, en fin, hay muchos mecanismos. Aquí estamos hablando de forma muy general. Y claro, ya cuando son prospectos, tengo que hacer una gestión de cierre, tengo que hacer una gestión para que estas personas que están interesadas en estas soluciones, en lo que yo les he comentado, cómo les hago clientes. Entonces, igual, a través de campañas de mi marketing, a través de workflows de trabajo que también se los gestiona dentro de un CRM. Y luego pasamos a la última fase de que estos clientes ya se hagan promotores de nuestra marca, sean hinchas que incluso nos recomienden que nos digan, mira, sí, es que esta solución que me ofrecieron me ayudó, así que te recomiendo hablar con esta persona porque ella es la que me ayudó que te sabe escuchar, te guía, no solo está para venderte, sino realmente para ayudarte en un proceso de utilizar soluciones tecnológicas o digitales que te vayan a ayudar a ti. Esto es importante, ¿no? Igual esto a través de que se consigue de eventos, de igual manejar contenido social, contenido inteligente, que también hay mucha tecnología para esto, que también se puede utilizar. Esto, de forma general, lo que deberíamos entender cómo funciona en la estrategia de Involve Marketing, ¿no? Vamos al segundo punto y es la gestión profesional en redes sociales. Y aquí, bueno, está Facebook, está WhatsApp, está Instagram, y está LinkedIn. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Seguramente a muchos de, y esto entiendo que funciona así, bueno, no sé, Mauricio me corregirá, pero todos los clientes o las soluciones digitales posiblemente están pensadas para empresas. Y si es que es así, si es que tu solución está enfocado para empresas, cuyo, o sea, cuyo cliente tuyo es una empresa, pues LinkedIn viene muy bien. Para empresas, para soluciones que van enfocadas a empresas cuyo cliente es consumidor final, Facebook, este, bueno, el WhatsApp nos va a servir siempre, el Instagram también viene muy bien. Así que, por esto es importante también, ya aquí ya vamos viendo qué red social es la que nos conviene trabajar. En base a esta clasificación, otro tipo de consideración que debemos tomar en cuenta aquí es nuestro tiempo. ¿Qué tiempo tengo de gestionar estas redes sociales? ¿Con qué compromiso lo hago? Si me involucro en trabajar mi perfil de LinkedIn, que también lo vamos a ver. ¿Tengo tiempo? Bueno, me voy a enfocar posiblemente al inicio de Seche, vamos a ir de menos a más. Y me enfoco primero en una red social, me potencio ahí y de ahí puedo irme a otra. Recordar que ya mismo se acaba, así que les voy a pedir que nuevamente se conecten en un minuto, se acaba y volvemos acá, ¿no? Entonces, esto es la gestión profesional de redes sociales. Y aquí, ojo, súper importante, ¿qué debemos proyectar en las redes sociales? Pues, en este caso, o marca corporativa o marca personal, pues, es nuestra marca personal, ¿no es cierto? A través de generar, y aquí hay muchas herramientas gráficas para redes sociales, como por ejemplo, Canva, no sé si muchos lo conocen, es una herramienta freemium, mucho, es gratuito, que te sirve muy bien para hacer videos cortos, posts, historias, que incluso los formatos, las personas que no manejan mucho esto al inicio es complejo, porque no es lo mismo una imagen en una historia que en una publicación. Y aquí, dentro de Facebook, bueno, vamos a hablar Facebook, pero esto, el tema de la proyección de marca aplica para todas las redes sociales, ¿no? Tener, de alguna manera, aquí no lo he puesto, pero un calendario editorial es súper importante, ¿a qué me refiero con calendario editorial? Con aquel, organización de contenido, de qué voy a presentar en mi red social. Y esto tiene que ser muy empático al nicho de mercado que estás hablando, contando en función de beneficios. Gracias. 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 Mi querido Mauricio, parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si tú quieres cerrar con algo. ¿Ya se conectó Mauricio? Ya ni le vi si se conectó en la segunda. O Alejandro. Déjeme ver si Alejandro está, pero no dice nada. Y no, Mauricio no, ya no se ha vuelto a conectar. A ver, alguien me dice algo. Gracias, Verónica, también. Espero que les haya gustado y cualquier información ya les hacemos llegar la presentación con todo gusto. Así que, bueno, estamos más bien... Muchísimas gracias, Katy. Katy, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias, Pablo. Siempre nos apoyas con todo esto y gracias por haberle dado al grupo de brokers esta presentación de la seguridad que la vamos a replicar también con el resto de brokers. Gracias a todos los asistentes y ya. Chévere, gracias. Esperamos una siguiente presentación también. Sí, seguro que sí. Cuando ustedes quieran. Un placer. Gracias, Katy. Excelente tarde. Excelente tarde para todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.